Hola amigos, estamos aquí con el Padre Narciso y estamos en la parroquia El Calvario, un tesoro que tiene en nuestras ciudades El Salvador y el Padre quiere hacernos una invitación porque hemos venido con el dron a volar y hacer una estompa. Bueno, estamos agradecidos de esta posibilidad, de esta oportunidad y es tanto tiempo que esperábamos una presentación de este carácter para que esta iglesia que está escondida prácticamente en medio de los mercados de la ciudad pueda ser apreciada por todos los que lo han visto o que no pueden venir. Una de las razones quizás por las que es complicado llegar a esta iglesia es porque no hay mucho acceso sino que a pie. Según decía, esta zona es un poco complicada. Entonces hay como un montón de ventas alrededor de la iglesia. Es una iglesia construida sobre las ruinas de una que se quemó en 1908 y que luego de madera, luego la reconstrucción naturalmente no siguió con la madera sino ya con el concreto. La iglesia surgió desde 1908, 38 fue inaugurada por Augusto Baratta y bajo la supervisión y la responsabilidad de los Padres Somazco, sobre todo el Padre Lunetti, primero que llegó aquí a América Latina desde Italia. y muchos otros detallitos que ustedes pudieran apreciar cuando venga y visiten esta iglesia. aunque hay un poquito dificultad en acceso, pero confiemos que también aquí la ciudad, apreciando esta joya, pueda un día abrir las calles y para que todos los ciudadanos y los deportes puedan acudir aquí mismo. Bueno, estamos aquí en la terraza del Calvario, pues ya subimos las gradas, si pueden ver. Nos ha guiado Don Julio, el sacristán. Y ahorita vamos a hacer las tomas de la fachada, ya tenemos el interior, entonces disfrútenlo. Aquí nos han abierto el campanario. Llegamos la recuperación de la Padre Lito y el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de la Cristo Jesús. Bueno, casi no pudimos volar porque se nos perdió la señal y casi se nos cae el tronco. Pero... tenemos la toma. Pero ahora, miren el video. Y ojalá le presente, susciten ustedes el deseo de visitarla personalmente. Gracias. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.